Yo soy la soldadera Yo soy la soldadera La que al grito de guerra Se echa el ripple al hombro, carga sus cananas Y le sobran ganas para ir a pelear Yo soy la compañera Del Juan que es una fiera La que por su patria, su hombre y sus chamacos Pelea donde quiera por salvarse o no Y en los campos de batalla Soy más brava que un ciclón No me asusta la metralla No me sigo ante el cañón Y echen mal a Juanes bravos Que se acerque el invasor Que el que caiga por su patria Muere en paz y con honor Yo soy la soldadera Aquella que perdiera Sus cuatro chamacos, su hombre y su caballo Su rancho y sus tierras por la revolución Pero ahora mi bandera Flamea por doquiera Con bella arrogancia Porque esta es mi tierra Tiene independencia, tiene libertad Y en los campos de batalla Soy más brava que un ciclón No me asusta la metralla No me sigo ante el cañón Y echen mal a Juanes bravos Que se acerque el invasor Que el que caiga por su patria Muere en paz y con honor Muere en paz La guerra Gracias.